¡Listo! Bienvenidos entonces a una nueva clase. Hoy vamos a aprender y aclarar varias dudas. Primeramente, vamos a hablar sobre Tura nuevamente, sí, pero entonces vamos a ver la diferencia entre Boss y Judge. Porque muchas personas se confunden con el Boss y con el Judge. Y aparte de eso, vamos a ver las dos diferencias o los dos diferentes Judge, sí, porque se confunden muchísimo con esto también. Bien, entonces, primeramente, vamos acá a iniciar. Vamos a marcar una estructura, bien. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta para que un Boss, vamos a empezar con el Boss. Boss significa Break of Structure, rompimiento de estructuras, o si lo escriben BMS, Break Marker Structure. Muchas personas también le llaman Marker Shift. Tiene diferente nombre, pero es lo mismo. Bien, entonces, nosotros entendiendo nuestra estructura, sí, tenemos un bajo válido, vamos a ponerlo de un color azul, y un alto válido. Perfecto, que el precio haya hecho un rompimiento tanto acá como arriba. Aquí, rompimiento tanto acá como acá. Bien, este ya nosotros, aquí el rompimiento, perdón. Un rompimiento tanto allá como acá, y aquí una toma de liquidez. Ya nosotros, al entender esto, sí, ¿dónde van a estar mis Boss? Porque la gente se confunde muchísimo, y el precio, si el precio, esto acá lo marca como Boss, lo digo porque lo he visto mucho en los análisis, el canal de Telegram gratuito, aquí, mira, esto lo marcan como Boss, esto lo marcan como Boss, Entonces, marcan muchos Boss, y eso no es así. Solamente va a ocurrir el Boss cuando el precio tenga un alto o un bajo que sea válido. Bien, o sea, cuando el precio me rompa un alto que sea válido, es donde va a ocurrir el Boss. Bien, el Boss va a ocurrir cuando el precio me rompa un alto o un bajo que sea válido. Y el Boss tiene que ser, o el rompimiento tiene que ser, con cuerpo de vela, no con mecha. Bien, tiene que ser con cuerpo. Perfecto. Entonces, en el momento que, bueno, ya me rompe, pues, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un Boss, es la única forma que se va a actualizar el bajo y el alto válido nuevamente. Mientras no hay Boss, no se actualiza ni el bajo ni el alto. Entonces, aquí, como ya hizo Boss, pongo mi bajo. ¿Qué tengo que esperar? Pues, que el precio, pues, haga toma de liquidez nuevamente y rompimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un alto válido. Bien. Ahora, cuando el precio me vuelve y me rompa, mi alto válido es donde va a haber, ¿qué? Un nuevo Boss. Y ahí, vuelvo y actualizo el bajo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el precio me hace esto? Aquí tengo un Boss. Les pregunto, ¿tengo un Boss ahí? No tengo un Boss. Porque el precio no se ha llevado un alto que sea válido. Ahí van a ser continuaciones. ¿Sí? Si el precio hace esto, ¿tengo un nuevo Boss? No, una nueva continuación. Entonces, hasta que el precio no me cierre rango, tome liquidez por encima aquí y me haga un rompimiento por debajo y yo tenga un alto que sea válido. ¿Bien? Pues, a partir de ahí, cuando el precio rompa, es donde voy a tener yo un Boss. ¿Bien? Entonces, este es el Boss, el rompimiento de estructura. O sea, la continuidad de una estructura. Si la estructura va al cista, pues, todos los rompimientos que vayan hacia el alza va a ser al cistas. ¿Bien? Va a ser Boss. Digo, todos los rompimientos que vayan a la alza van a ser Boss. Ahora, vamos a ver el Choch. Existen dos tipos de Choch. Choch. Sí, pero disculpa que te interrumpa. Creo que se desconectó el micrófono y se está escuchando por el micrófono de mi casco. Ya, déjame ver acá. Gracias por avisar. No, aquí lo tengo aquí. Ya, probando, probando. Ahora sí. Ahora sí, listo. Perfecto, gracias. Gracias por avisarme. Vale, bro. Entonces, fíjense. Aquí tenemos dos tipos de Choch. Choch estructural. Que es un tipo de Choch. Y el Choch de entrada. Entrada. Sí, son dos tipos de Choch totalmente diferentes. El Choch estructural. Sí. Anoten ahí y que no se les olvide. El Choch estructural. El Choch estructural. El precio tiene que romper con cuerpo. Para el Choch de entrada. El precio puede romper con mecha o cuerpo. Pero para el Choch estructural tiene que ser sí o sí con cuerpo siempre. Entonces, si ya sabemos que el Choch es la continuidad de la estructura. ¿Qué va a ser el Choch? La palabra lo dice. El Choch significa chain of character, cambio de carácter. El Choch de estructura o el Choch estructural va a ser el primer cambio de dirección de alcista a bajista. Ese primer cambio de dirección estructural va a ser Choch. Pero ahora, ¿dónde va a estar el Choch? Porque la gente me marca el Choch en cualquier lado. El Choch estructural no es así. El Choch va a estar cuando el precio se lleve mi primer bajo válido. Pero fíjense, en este caso el precio me hizo un boss. Ya yo tengo mi bajo válido acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Aquí ya tengo mi alto válido. O sea, mi cierre de rango. Ya tengo acá mi toma de liquidez y mi rompimiento por debajo. ¿Bien? Entonces, ¿dónde va a suceder el Choch estructural? Cuando el precio... Voy a poner esto aquí abajo. Cuando el precio se lleve este bajo que yo tengo acá. Cuando el precio se lleve mi bajo válido. O sea, el Choch no va a ocurrir cuando se lleve este bajo. No. El Choch de estructura va a ocurrir cuando el precio se lleve el bajo válido estructural. Entonces, quiere decir, cuando el precio... Si el precio aquí decide bajar. Y te va a hacer un cambio de dirección de alcista a bajista. O sea, va a cambiar la estructura de alcista a bajista. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como Choch. Pero estructural. No se confundan. Ya vamos a ver el Choch de entrada. Choch estructural. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos un Choch estructural. En esta temporalidad. El precio aquí me cierro rango. Y ya yo tengo mi alto y mi bajo válido. Pero ya tengo un cambio de carácter estructural. Ahora, pongamos un ejemplo. Aquí yo tengo una zona de valor de oferta para vender. ¿Bien? Pongamos que aquí estoy en una zona de High Time Frame. Time Frame. En una zona de temporalidad mayor. Como mínimo de 15 minutos. Entonces, el precio. Viene subiendo. Llega a mi zona de 15 minutos. Sí. Aquí yo estoy en 15 minutos. Toda esta estructura es de 15 minutos. Ahora, cuando llegue a mi zona de 15 minutos. Yo me voy a pasar a qué? A una temporalidad más baja. Puede ser. A tres minutos. Un minuto. Y aquí voy a buscar mi shock de entrada. ¿Bien? Que es una cosa diferente a shock de estructura. Mi shock de entrada. Tiene que estar soportado de una zona de valor. O sea, en un order block de una temporalidad mayor. ¿Sí? O sea, si yo estoy en una order block de 15 minutos. El shock lo voy a buscar en uno o en tres minutos. Pero entonces, ¿qué voy a ver yo en un minuto? Pues, aquí voy a tener mi shock para entrar en el precio. O sea, miren la diferencia. Shock de estructura y shock de entrada. Aquí el shock va a ser válido acá. ¿Por qué? Porque ya tocó mi zona de order block. Entonces, yo voy a esperar que el precio me haga el shock en un minuto. O en tres minutos. O en la temporalidad que ustedes lo estén viendo. El precio regrese y me dé la entrada. ¿Bien? Entonces, aquí yo voy a tener un shock de entrada. ¿Bien? Y este va a ser mi shock de estructura. En el momento que el precio me rompa. Como aquí ya hay shock. Pues, ya el que sigue, ¿qué va a hacer? Vos. Porque va a ser la continuación. ¿Bien? Entonces, el shock acá. Tiene que ser roto, ya saben, con cuerpo. Porque es un shock estructural. Pero el shock de entrada, que va a ser acá. Puede ser con mecha. O con cuerpo. Pues, no va a importar si se hace con mecha. Porque va a ser válido también. Con mecha. Porque es un shock de entrada. Perfecto. Entonces, ahora ya entendiendo la diferencia de un shock estructural. Que es el shock que te hace el cambio de dirección a la estructura de alcista bajista. O de bajista alcista. Y el shock de entrada, que va a estar soportado siempre por una zona de orden. Te lo dejo de high time frame. Y después buscar la entrada en temporalidad menor. Ya teniendo la diferencia. Pues, vamos a ver los ejemplos en el gráfico. Marcando la estructura. Marcando el shock. Marcando la entrada. Y marcando todo. ¿Bien? Perfecto. Vamos a verla acá en la libre en 15 minutos. ¿Sí? Vamos a comenzar como que si esto es nuestro alto válido. ¿Sí? Porque aquí me hizo el rompimiento. Aquí me hizo el rompimiento. Y aquí me hizo la toma de liquidez al lado. Perfecto. Ahora, si se dan cuenta. ¿Cómo rompe el precio el alto? Pues, lo rompe con cuerpo. Entonces, ahí tenemos un boss. Porque vamos a la dirección alcista. Al tener un boss que vamos a tener. Pues, nuestro bajo válido. Perfecto. Ahora, vamos a ver lo mismo acá. Aquí tenemos toma de liquidez. ¿Sí? Y tenemos rompimiento. No tenemos rompimiento. Bueno, más adelante, Pedro. Déjame ver algo acá. Impulso. Aquí un retroceso. Impulso. Aquí tengo un retroceso. Aquí se cerró mi rango. Entonces, ahí tengo el rompimiento. Al tener el rompimiento, pues, ya tengo mi alto válido. ¿Cierto? Ahora. Vamos a ver. ¿Qué sucedió acá? Aquí tenemos un rompimiento. Pero es un boss. No porque no rompe con cuerpo. Entonces, esto fue. Fue toma de liquidez nada más. Entonces, como fue toma de liquidez nada más. Pues, no se actualiza ni el alto ni el bajo. Mi alto sigue siendo este. Mi bajo sigue siendo este. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Veníamos al cista. Y miren lo que pasó acá. Aquí el precio. Aquí, bueno. Aquí terminó rompiendo más abajo con cuerpo. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Un shock estructural. Porque venía, ¿qué? Venía al cista. Y cambió de dirección a la baja. ¿Sí? Este es el shock de estructura. Ahora, mi alto válido lo tengo acá. ¿Sí? Porque aquí fue transferencia de alto estructural. Entonces, mi alto fue acá. ¿Dónde va a estar mi bajo? Pues, tengo que buscar el bajo. Aquí. Toma de liquidez acá. Y rompimiento al lado. Muy bien. Y rompimiento acá. Entonces, ya tengo acá mi bajo válido. Ahora, fíjense que el precio. Miren que no siguió bajando. Sino que volvió y subió. Entonces, ¿qué tenemos? Mirad. Nuevo. O sea, venía al cista. Pasó a bajista. Y volvió a romper a la alza. Aquí con cuerpo. Entonces, esto. Vamos a ponerle que hizo un nuevo shock a la alza. Porque si yo al cista. El bajo va a ser este. El bajo más bajo. Y el alto. ¿Por qué voy a dejar este como bajo? Porque si se dan cuenta. Este era el bajo válido. Hasta que rompe la estructura. Entonces, yo no puedo poner ni este, ni este, ni este, ni este. Porque es que el bajo más bajo era este. El bajo que se comió y tomó la liquidez fue este. Después del rompimiento de estructura. Ahora voy a buscar qué. Voy a buscar un alto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dónde, después de estructura, dónde hubo una toma de liquidez de rompimiento. Fíjense que mi última toma de liquidez fue aquí. Y mi último rompimiento, ¿dónde fue? Acá. Bien. Entonces, aquí tenemos rompimiento. Aquí tenemos el alto águido. ¿Bien? Fíjense. Todo esto es un solo impulso. Desde aquí hasta aquí. Bien. Todo eso es un solo impulso. Pero entonces, fíjense. Vamos a ver dónde se encuentra el precio actualmente. Fíjense. El precio actualmente se encuentra en un orteplo que tiene un balance, que tiene muchas cosas en 15 minutos. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros nuestro orteplo. ¿En qué? En 15 minutos. Entonces, ya entendemos que estamos al system. Pues, lo ideal sería buscar una compra. Bueno, podemos bajarnos una temporalidad menor y buscar el judge. ¿Bien? Si nos acercamos acá. Ustedes pueden, ¿sí? Cuando vean mucha confusión. ¿Sí? Cuando vean mucha confusión en el precio. Pues, ustedes pueden irse a 3 minutos sin problema. Y se va a cortar muchísimo mejor. Por la... El gráfico. Pero vamos a marcar el shop acá. El shop acá. En un minuto sería aquí. ¿Sí? Aquí sería en un minuto el judge. Pero fíjense la diferencia. Esto es... O sea, el shop de un minuto no me va a cambiar mi estructura ni el shop estructural. El shop de un minuto es solamente para ver y buscar mi entrada. ¿Ok? En un minuto. Vamos a ver en tres. En tres minutos es el mismo. La misma dirección. Entonces, ¿qué tenemos que esperar nosotros cuando el precio llegue a nuestra zona de high time? Fíjate que si te das cuenta. Primero tocó una vez. ¿Cierto? Pero el shop era aquí. Les pregunto. ¿Rompió? ¿Cuándo subió? La primera vez no rompió. Entonces, ¿qué voy a hacer yo entrando en esta zona? Pues, nada. Pues, ahora. Me hizo un nuevo bajo. Actualizó mi shop acá. ¿Qué tengo que esperar que haga el precio? Que rompa el shop. Miren. Aquí rompió. ¿Cómo rompió? Con mecha. Pero no importa. Es válido. ¿Sí? Es válido porque el precio ya me rompió con mecha. Entonces, yo puedo sin problema entrar ahí. ¿Dónde está mi orden? Acá está mi orden. ¿Sí? ¿Dónde está mi zona de imbalances? Bueno, mi zona de imbalances lo puedes marcar acá, que es lo que queda pendiente. ¿Sí? Entonces, tú vas a medir. Bueno, mi entrada de acá a acá. ¿Cuántos pips tiene? ¿Ocho pips? Bueno, no es una entrada que tenga tantos pips. Está bien, ocho pips. ¿Quieres refinar? Bueno, vamos a agarrar. Vamos a poner el 50% del imbalance. Y ya le refino un pips. Ya son 7 pips. ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo poner mi entrada? Bueno, como mínimo hasta el primer alto. Hasta estos altos. Hasta el primer alto. Miren que tiene un trade 1 a 5. Ahí, 1 a 5. Suficiente trade. Está súper bien un trade así. No necesitan más que eso. Para ustedes puede ser rentable. Está muchísimo bien. Ahora vamos a ver qué hace el precio. Miren. Y nos dejó por fuera. No nos dio la entrada. Y se fue el profit. ¿Sí? Nos dejó por fuera y no nos dio la entrada. Ah, bueno. Aunque el imbalance era completo. El imbalance era de aquí a aquí. Y el 50% era acá. Ahí sí no la hubiera tomado. ¿Bien? Y ahí sí no hubiera pagado el 1 a 5 casi. Y dejábamos correr el precio. Pero entonces fíjense. La diferencia de los dos tipos de shock. Shock de entrada es una cosa. Y shock de estructura es otra cosa. Fíjense que ahí terminó pagando. Más el 1 a 5. Ahí dio el 1 a 5. ¿Bien? Si es que me confundí acá. Porque el imbalance principal. Es desde este punto. Hasta este punto. Aquí el precio llena una parte. Pero no toca el 50. Aquí sí toca el 50. Y ya llena el. Termina de llenar el imbalance. ¿Bien? Pero entonces fíjense. ¿Qué es lo que yo quería que ustedes vieran? Un shock de entrada es diferente a un shock de estructura. Un shock de estructura es solamente el cambio de dirección en el precio. ¿Sí? Vamos a ver qué termina siendo el precio acá. Me crea un nuevo alto. ¿Bien? Entonces sí me crea un nuevo alto que tengo. Aquí termina rompiendo. Vamos a acercarnos. Termina rompiendo con mecha. Pero después aquí termina rompiendo con cuerpo. Entonces sí es válido el boss. Ya tengo un boss. Ya al tener un boss que hago. Actualizo. Ya mi bajo válido no va a ser este. Si no el bajo válido va a ser ¿cuál? Este que está acá. ¿Qué tengo que esperar? Pues mi cierre de rango del alto. ¿Sí? Que impulso retroceso. Aquí tenemos. Hay que esperar que rompa. Ah no. Ya lo rompió. Aquí ya tomó la liquidez. Entonces aquí ya tenemos nuestro bajo válido y nuestro alto válido. ¿Bien? Entonces. Ya ahí el precio nos hizo un nuevo advance de estructura. ¿Bien? Entonces claro. Claros con. La diferencia entre el boss, el shock, el shock de estructura y el shock de entrada. Súper claro con eso. Entonces ahora pueden activar la manito para los que quieran hablar. Y yo les activo el audio. ¿Bien? Ok. Arturo Ads. Vamos a solicitar para reactivar el audio. Ahí. Puedes hablar Arturo. Hola ya. Hola ya. ¿Cómo andabas? Y me llamo una pregunta. Si puedes acércate en la, en la, en el rompimiento del shock que te dio la entrada en compra. Ok. En tres minutos. Es correcto. Cuéntame. Te pregunto acá. O sea, yo hubiese tomado este como shock, ya que este mínimo no era, estaba por encima de este. O sea, no es como un interno. No. Lo que pasa es que tienes que ver, fíjate. Este era el nuevo impulso, ¿sí? Aquí era el último mínimo. Eh, el precio hizo retroceso y fue bajando. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, nuevo bajo. Entonces el último retroceso fue este. Entonces ahí es donde va a estar el chocho. En esta zona. Ok. Porque, si te das cuenta, a partir de aquí el precio creó un nuevo bajo. Si en el momento que crea un nuevo bajo, pues el último impulso que generó ese bajo fue este. Entonces ahí es donde va a estar el chocho. Ok. Ah, perfecto. Ese ya. Vale, con gusto. Ahí es. De ahí fin, creo. Un dos, siete, cuatro. Bueno, y te solicité el audio para que te desayunas. Ah, lo siento. Eh, soy hombre, lo que pasa es que, eh. Ah, vale. Mi nombre es Robert. Saludos desde Venezuela. Saludos. Mira, resulta, eh, soy bastante nuevo aquí en tu, en tu clase y no me queda muy claro eso que acabas de hacer con el, con el cierre de rango que acabas de marcar. Lo que pasa es que no sé, creo que acá. Ajá, aquí. Fíjate que. Cómo toma el impulso y el retroceso válido para. Primero, mírate los videos de estructura. Sí, obviamente, si eres nueva, pues no vas a entender. Entonces primero, sabes, en el canal tengo tres videos, sobre estructura avanzada que enseño justamente eso. Que es un cierre de rango, cómo se hiciera el rango y todo eso. Entonces posiblemente ahí vas a aclarar todas tus dudas. Bien. Ok, sí, ya me he mirado los videos. Lo que pasa es que no comprendo mucho cuál es la vela que tomas con, con, con ese retroceso. Porque la forma en la que yo lo marcaría sería el, este mínimo de aquí y este máximo de aquí, ¿sabes? Para mí el cierre de rango estaría en este mínimo. Quisiera entender porque tú lo tomas en esa vela precisamente. Lo que pasa es que tienes que entender que ahí hay un impulso completo, ¿sí? Pero entonces dentro de ese impulso tú vas a ver que el precio va a ser impulso y retrocesos en esa zona. Entonces tú lo que tienes que analizar son las velas, ¿sí? Y la vela que tenga el alto más alto, ¿sí? En ese impulso y donde empiece el retroceso, pues que a esa vela le tome la liquidez por debajo para que exista el retroceso válido y puedas tomar eso como un retroceso válido. ¿Bien? Ok, ok. Básicamente es la vela que tenga la mecha más por debajo que está tomando la liquidez. Exactamente. Ok, listo. Ahora sí lo comprendo muchísimo mejor. Gracias. Vale, me gustó. Ahí, Edwin, Pablo, te activé el audio ahí. ¿Qué tal, Jim? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias en primer lugar por tu tiempo, por las enseñanzas que son muy valiosas, ¿no? He estado tratando de revisar tus videos y todas las palabras que dices para ver si no sea nada, se me escapa, ¿no? Entonces voy entendiendo día a día. Lo que quería consultarte es esto. Ahorita hemos visto, por ejemplo, pones la estructura en 15 minutos y a veces todo tu estudio como para que el precio regrese, pero sin embargo se pasa de 30. No sé si cambia de bajista a alcista o viceversa. Entonces todo el análisis que habríamos hecho habría sido en vano, ¿no? Y pueda tener una, ser un trader, ¿no? Ya más o menos con experiencia. Hermano, es que el porcentaje de acierto no va a depender de la experiencia del trader, sino de la estrategia que tenga, ¿sí? Porque es que tú puedes tener una estrategia, por decirte un ejemplo, ondas de Helio o de Wyckoff o de, no sé, patrones armónicos o de cualquier cosa. Entonces tú tienes que evaluar la acertividad de esa estrategia, ¿sí? Pues también va a depender mucho de los tipos de entradas que tengas. El porcentaje de acierto va a depender muchísimo de tu estrategia, de lo que tú la hayas backtesteado para saber en qué escenario funciona, esperar ciertos escenarios. O sea, eso es algo relativo, ¿sí? O sea, es una respuesta que... Ah, sí, cambió. Una respuesta que es muy amplia y para respondértela, pues obviamente tienes que saber tú qué tipo de estrategia tienes y cómo aplicar la estrategia y cómo utilizarla, ¿bien? Claro, sí, 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 entiendo. Todo eso también tiene que ver con la gestión de riesgo, ¿no? Cuánto estás dispuesto a perder y a cuánto ganas, porque si pones muchos pares de divisas, en uno danas 100 o en dos danas 100 y en uno pierde 150, no, no tendría sentido. Exacto, tiene que ser a la par, ¿no? La gestión de riesgo tiene que ser como mínimo 1 a 3 y fíjate que ahí estoy leyendo un website que dice Masías, hasta un 50% de acierto lo hace rentable a uno. Fíjate, Masías, que si tú tienes un 1 a 3, un 30% te hace rentable. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes 10 operaciones y de esas 10 pierdes 7, ¿sí? Y arreglas el 1% por operación, ya estás perdiendo el 7%. Al ganar solamente 3, que es el 30%, pues estarías ganando 9%, porque estás haciendo un ratio 1 a 3. Entonces ya quedaría positivo un 2%, ¿sí? Entonces no necesitas tener ni siquiera un 50% de acertividad para que seas rentable. Con un 30% ya tú eres rentable, ¿bien? Eso es para que lo tengas en cuenta. Siempre y cuando cumpliendo el 1 a 3 como mínimo. Y ya, gracias y vale, con gusto. Y ahí, Pedro Zuluaga, ya te doy para que solicites activar audio ahí. Buenas tardes, ¿qué tal, Ian? ¿Cómo están? Buenas tardes, con gusto. Yo tengo una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué usted tomaría este como su último rango si acá no, no, bueno, yo no lo veo, no cerró el rango ahí? Bueno, aquí sí veo que cerró, pero aquí no, no seguiría siendo el de abajo. No, porque ya te hizo el boss. En el momento que el precio te rompa el alto válido siempre se va a actualizar el bajo. Entonces si tú te das cuenta, como ya me hizo el boss, pues vas a tomar el bajo más bajo que generó el retroceso para el rompimiento del boss. Entonces, aquí está el boss. Y si no te das cuenta, ahí se hiciera el rango, porque el precio aquí, mira, toma liquidez y aquí hace el rompimiento. ¿Bien? Pero igualmente, él se toma el bajo más bajo. Y si no lo ves ahí, sí, si no lo ves ahí, pues lo ve acá, toma liquidez y rompimiento. O sea, siempre te lo va a hacer, porque ya, después que se haga el boss, vas a tener que actualizar sí o sí el bajo. Siempre. ¿Bien? Anisalya, muchas gracias. Vale, con gusto. Ahí, José Enríquez, ya te di para activar el audio. Saludos, Jan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo va a todos? Saludos. Bien, gracias a Dios. Jan, te tenía una pregunta. Cuando no me hace el esquema de mi ejemplo, si vamos en ventas, me hace mi esquema que acabamos de ver allí, mi bajo más bajo, mi toma de liquidez, mi rompimiento, que sería ese shot de entrada, a veces toca y se va. Pero me he dado cuenta, y creo que me lo confirme, es que muchas veces lo hace, ¿cómo explicarte? O sea, no hace ese esquema, sino que toca, llega a la zona y se va directamente. Tiene que ver eso con la toma de liquidez de un punto anterior. No sé si me expliqué. Yo creo que, todavía no te he entendido la pregunta. Te lo repito rapidito. Dale, dale. Ok. Vamos a tomar nuestra entrada, ¿verdad? En la parte inferior, espajada. Lo que pasa es que como estoy desde el celular. Ah, creo que ya entendí. Por ejemplo, este es tu order block de 15 minutos, ¿sí? Y este es tu bajo válido de 15 minutos. Entonces, tú estás esperando comprar acá, pero el precio termina rompiendo la zona. Eso es lo que te... No, no, no rompe. No rompe, sino que no hace el esquema de rompimiento del shot de entrada, sino que se va directo. Ok. No regresa a mi order block, sino que toca y se va. Ok, que cuando llega, no te hace un proceso de entrada con shot y regresa y te da la entrada. Es correcto. Sí, es que obviamente hay que entender que no siempre se va a cumplir el proceso a la perfección. Porque sí que si siempre se cumpliera, todo el mundo fuera rentable y todo el mundo fuera un millonario, es muy fácil. Van a haber momentos, ¿sí? O procesos de entradas donde ustedes van a tener que entrar por liquidez, van a tener que entrar por riesgo. O sea, entras a riesgo o no entras, te quedas afuera. O sea, ya decías tú si tomar el riesgo de la entrada o no, ¿sí? Lo que puedes hacer es que cuando sean entradas y que sean a riesgo, pues disminuye el lotaje. Si no estás tan seguro en la entrada, disminuye el lotaje. Pero si tú estás a un extremo de un rango operativo, si tú estás a un extremo, las entradas en los extremos van a tener mayor porcentaje de acierto. Entonces, muchas veces en los extremos no es necesario esperar tantas confirmaciones porque ya estás en el extremo. Entonces, si el precio se va a dar, se va a dar porque no hay otra opción. La otra opción es que te rompa el extremo y listo, ¿sí? Entonces, al romperte el extremo ya tu dirección se va a ir a la baja. Entonces, ya hay tipos de entradas que tienes que tomar en el extremo a riesgo, ¿sí? Obviamente, con otros diferentes tipos de confirmaciones, no solamente la confirmación solo se busca en la entrada, sino también buscan confirmaciones de excepciones en el horario, confirmaciones de patrones de dirección y otro tipo de cosas. Si ya se llevó el liquide de un alto a un bajo el día anterior, ese tipo de confirmaciones ya te da la entrada para tú poder, aunque no te haga un proceso de shot, poder entrar. ¿Bien? Perfecto. Dale, está bien. Muchas gracias. Vale, con gusto. Ok. María, hay que solicitar el audio para que María pueda activar. Ahí, pueda activar. Buenas tardes, Diana. Mira, una pregunta. ¿Hay alguna regla para que sea rompimiento de estructura? De, por ejemplo, que tiene que tener determinadas venas, cuantas venas, o alguna regla en concreto? No, solamente con que rompa con cuerpo tu alto válido ya es un rompimiento de estructura. Esa es la única regla que tiene que tener, ¿no? Sí, tiene que romper con cuerpo. Siempre. El rompimiento del alto del bajo tiene que ser con cuerpo, porque... Fíjate acá. Acá no rompió con cuerpo, pues no pude hacer ni actualizar ni el bajo ni el alto, porque fue con mecha. Entonces, tiene que ser con cuerpo solamente. ¿Bien? Vale. Muchas gracias. Vale. Con gusto. Ahí, Emilio. Ya estoy solicitado para que active el audio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Willy? ¿Yang? ¿Qué más, hermano? Tengo una consulta. Ahí donde estás, ahí en el gráfico, más que todo en el cierre del rango de 15 minutos, yo he visto tu video, ¿no? Y tú explicas diciendo que una mecha tiene que ser más alta que la vela anterior y de la vela siguiente, ¿no? Y justo ahí dando marcado. Pero, pero, eso es el swing high para la entrada del shot, no para la estructura, nunca. Para la estructura, nunca yo he dicho que tengan que ser un swing high y un swing low. O sea, eso es para el shot. Para la estructura, no. No necesitan eso. Eh, a ver, ¿te lo puedo marcar ahí en tu...? Marcalo, sí. A ver. A ver. Eh, en esa parte. Ajá, pues sí, pero es que ahí hay un retroceso válido. Es como yo, 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 bueno, aquí lo acabo de explicar ahorita el retroceso. Sí, pero es que esto que estás hablando tú es del swing high. Eso no tiene nada que ver con estructura. Eso lo expliqué en la clase de shot, más no de estructura. Lo que pasa es que están confundiendo una cosa con otra. Una cosa es shot y otra cosa es estructura. Lo que pasa es que como muchas, muchos mentores en YouTube enseñan que el cierre de rango es lo mismo que el shot, y eso no es así, si el rango no es lo mismo que el shot, la gente se confunde. Pero entonces no tiene nada que ver ese swing high con estructura. Bien. Ah, ok, entonces ya me quedó más claro. Gracias, Jan. Vale. Listo, entonces, falta... Quedan tres más. Vamos a ver si nos da tiempo. Quedan dos minutos, Alexandra, y puedes activar el audio. Hola, Jan. ¿Qué más? ¿Cómo va a todo? ¿Qué más? ¿Cómo va a todo? Sí, gracias. Tomando el tema ahorita de los retrocesos válidos, la única característica que debería tener para verificar que sea un retroceso es simplemente que liquide por la vena anterior por debajo, si fuera el retroceso bajista, ¿verdad? No sé si viste... Déjame decirte el silencio. No sé si viste, lo expliqué ahorita. Cuando estamos en un impulso alcista, pues los retrocesos van a ser todos los que vayan subiendo. Y en el caso bajista van a ser lo mismo, pero al revés. Bien. Entonces va a ser, como les expliqué, la vela que tome la liquidez por encima de los altos. Y en el caso bajista, el que tome la liquidez por encima, por debajo de los mínimos. Bien. Ahí te silencié porque me escuchaba yo de fondo, entonces ya ahí puedes activar otra vez en el audio si vas a hablar otra vez. Sí, gracias. Claro, o sea, en el tema del... Esto estoy claro. Lo que más bien es el tema de vela a vela. ¿Entiendes? Entonces, en tus videos yo había visto de que no tomas, por ejemplo, las velas que son internas. Esas no es un retroceso válido porque no toman liquidez hacia abajo, en el caso de que fuéramos subiendo. La única característica que deberíamos tener es que la vela, para que se verifique el retroceso, es que liquide por debajo de la anterior. O por encima. Depende. O por encima. Depende. Ah, ok. Ok. Por debajo o por encima, cualquiera de las dos situaciones. Ajá, exacto. Ajá, exacto. Ok, eso era. Gracias. Vamos. Vamos.